hola que tal amigos los saluda su amigo y padre el jar jarjero en este en esta reseña vamos a hablar del manga 625 que no pensé que hubiera a salir pero vamos a sacar la reseña en este vídeo pues este manga para muchos ha de estar aburrido y para muchos no pero a mí en lo esencial si me ha gustado bastante porque simplemente porque han sacado cosas que muchos no sabíamos y por lo tanto es falta de captar y de saber qué es lo que necesitas entender para poder saber de lo que estoy hablando yo ya sé de qué estás hablando pero por si acaso en este vídeo se los daré a decir en el final bueno lo esencial que hay que destacar aquí que madara le pidió a hashirama que matara a su hermano o se matara a sí mismo como para una prueba a ver qué tal hasta dónde llegaba pero para la sorpresa de madara este personaje pues decidió sacrificarse a sí mismo para que unieran fuerzas y toda su gente siguiera su voluntad justo en el momento de que eligió eligió matarse se quitó su armadura y se iba a dar un cuchillazo un cunayazo entonces madara lo detiene y le estrecha la mano entonces pasa el como un flashback o un tiempo más adelante y se ve cuando están en la reunión de los de la aldea de la hoja cuando aún no la nombra van así cuando ya decidieron unirse el clan no chile que la enseñó en ese lugar pues ya está la aldea fundada pasó bastante tiempo y se nota bastante que hashirama siempre quiere agradar a madara siempre quiere tratarlo bien y quiere guiarlo por el buen camino porque tal vez él ya sabe que algo trae ahí madara parece que está pensándolo bien y está siendo bueno pero este justo en el momento le dice hashirama que han decidido el nombre como la cabeza del país del fuego o el cuidador de la cabeza cuidadora del país del fuego algo así que significa hokage madara no le gustó mucho pero le siguió la corriente entonces hashirama le pregunta que cuál es el el nombre que él decide para la aldea para la aldea en ese momento no tenía nombre y pues él se agarra pensando trae un ojito una hojita una hojita entonces ahí nace el nombre en el momento que él pone su ojo por un hueco de la hoja y la aldea escondida detrás de la hoja por eso es que ahí el nombre para muchos que no se dieron cuenta y es bastante claro pero a veces hay personas que pues no lo logran ver o no lo logran entender pero ahí está el dato pero después de esto se baja hashirama y tobirama a hablar de algún asunto entonces tobirama le dice que no 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 es necesario elegir a madara él solo sino que la responsabilidad no cabe en él solamente sino en todo el pueblo toda la aldea en realidad tiene razón es la democracia como le dice ahí y que él si él lo quiere proponer que bueno pero la gente va a decidir quién va a ser su líder y que los huchijas también están de acuerdo con eso después de esto hashirama se percata de ello entonces se lanza a seguirlo y llega al templo de los huchijas entonces en este templo le dice mira hashirama esta piedra no solemos mostrar a nadie más que no sea del clan y para poder leer su contenido necesitas tener un dojutsu que es el poder visual pues se nota un poco sorprendido hashirama pero no así tan exagerado y algo algo que hay que destacar aquí que a lo mejor muchos no comprendieron y se los voy a destacar aquí que dice que lo que dice la tabla es que un dios fue dividido en el yin y el yang para hacer la paz mejor o para hacer el equilibrio del mundo algo así si recuerdan por ahí en bastas teorías que he dado yo les dije que para mí el sabio se había dividido en en el yin y en yang muchos lo supimos después cuando toby narró la historia de que el yin y el yang era las partes esenciales de el dios rikudou zenin la leyenda de la piedra dice para poder tener la paz debe haber una alianza o una unión entre esas dos fuerzas y aquí lo que voy a sacar es muy importante es una hipótesis que tengo que dice que madara en realidad su verdadero plan es lograr esa paz lograr esa estabilidad que la piedra le dice uniendo los dos poderes por eso es que decidió él sabía que nunca se iban a llevar bien separados los uchiha y los senyu por eso es que él decidió obtener el poder de hashirama que próximamente en el próximo flashback vamos a ver cómo fue la última batalla y cómo fue que obtuvo el poder me imagino que en algún rosón o en algún golpe o en alguna cuchillada él guardó la sangre eso es lo que vamos a ver en el siguiente manga eso se los aseguro casi el cien por ciento pero este eso es un dato muy importante mi hipótesis es que el verdadero plan de madara no consiste en el tsukuyomi ser el más poderoso sino el verdadero plan es lograr lo que le dice la piedra de unir las dos fuerzas en una para poder dar una estabilidad al mundo y que no haya guerra en realidad madara es una buena persona es lo que yo quiero lo que he visto aquí ahí dice al final que se ha vuelto malvado pero en realidad él es una buena persona que equivoca su camino al igual que pein al igual que obito que están haciendo lo posible por reivindicarse en el mundo están tratando de hacer mejor el mundo a su manera por eso es que pienso que este madara tiene la pensamiento de que él va a poder hacerlo de esa manera y que no necesita nadie más por eso es que hizo todo el plan y ese es su motivo el que él piensa revivir a sus hermanos y a su familia y quiere lograr la estabilidad que él siempre logró que él siempre quiso perdón en la estabilidad y por eso es que eso es muy importante que el verdadero plan de madara es ese que les acabo de decir bueno amigos este me despido muchas gracias por su like y por comentar y por compartir este vídeo que cada día me doy cuenta que son muchos malos que lo están haciendo muchas gracias por los 4000 subs en mis dos cuentas muchas gracias que son personas diferentes aunque no lo crean muchas si son pero muchas son personas diferentes que en mi cuenta se dan que tengo dejarjero 2 y dejarjero muchas gracias nos vemos hasta la próxima y pulgar arriba si les gusta pulgar abajo si no y muchas gracias hasta la próxima like namaste namaste